Hola, soy Angelín, estoy graduada en Comunicación Social, una carrera hermosa, no me arrepiento de haberla hecha. Lleva horas de estudio, pero bueno, vale la pena. Vale la pena, así que sigan estudiando que se van a encontrar con algo muy lindo. Soy Daniela Jiménez y soy licenciada en Ciencia Política. Fue re linda la experiencia de la vida en la universidad y bueno, muy contenta. Soy María Eugenia del Soto y me gradué en Comunicación Social. La verdad es que el paso por la carrera fue hermoso y fue variando, digamos, a través de los años y de la cursada. Pero bueno, lo que rescato, además de la carrera en sí, es la gente que fui conociendo en ese camino, digamos. Se puede, por ahí lleva tiempo, pero se puede y hay que disfrutar cada momento, cada materia. Teo Anactis, licenciada en Relaciones Internacionales. Que nada, es un largo camino y arduo, pero que con esfuerzo, dedicación y estudio, cualquiera puede conseguir ser licenciada en Relaciones Internacionales. Bueno, me llamo Salomón Luciana, soy graduada de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. La verdad que fueron cinco años de mucho sacrificio, mucha voluntad, ya que no soy de acá, soy de Villa Cañás, de un pueblo del sur de Santa Fe. Así que bueno, con mucho sacrificio y mucho orgullo por ya haber culminado esta etapa de nueva en mi vida. Mi nombre es Mauro Bertone, me graduo en la carrera de Licenciatura en Comunicación Social. Y llegué a este momento después, bueno, del tiempo de cursado, llegué después de haber pasado por distintos momentos. Obviamente más pelado, como apunta mi prima acá atrás, pero bien, contento y con ganas de llegar a esto. Bueno, mi nombre es Karina Prado y soy de la carrera de Trabajo Social. Hermoso el tránsito, me parece que todos los que tenemos la posibilidad de cursar en la universidad y en la universidad pública están muy buenos. Y bueno, yo hace diez años que empecé, así que hace un montón que arranqué con esto. Me recibí el año pasado y bueno, y ahora yo a este momento así, bueno, contenta de estar acá. Valeria Millar, me graduó en la escuela de Comunicación Social. Y nada, me parece que está bueno, último botoncito que les falta para cerrar esta etapa. Y ya está, está bueno. La carrera me encanta y realmente trabajo con mucha pasión. Muchas dudas en el medio y no está bueno. Pero después si uno lo hace porque le gusta y en serio va abriéndose caminos propios, es una búsqueda que está increíble y te llena de satisfacción. Quiero felicitar en esta ocasión a todos los egresados, tanto de grado como de posgrado. Y al mismo tiempo hacer un reconocimiento a toda esa sociedad que sin pensarlo muchas veces, contribuye para que personas que ingresan a los 17, 18 años a la facultad y a veces con mayor edad, puedan alcanzar una meta que tiene un valor social, económico en muchos casos, pero también un valor, digamos, individual muy fuerte porque no deja de ser una meta que todo ingresante universitario quiere alcanzar. ¡Gracias!